Y fíjese que Cristiano Ronaldo no disputó ni un minuto en la amistoso de pretemporada que el Manchester United disputó este miércoles en el Resham. El astro portugués que se reunió con Eric Tran Haag, Alex Ferguson y la directiva del United este martes para hablar sobre su futuro ejerció como mero espectador del choque que el equipo de Premier League se llevó por 4-1. Cristiano aterrizó el lunes en Manchester y este martes realizó su primer entrenamiento con los Diablos Rojos después de perderse la pretemporada del equipo fuera del Reino Unido por causas familiares.